Y esta vez, hacemos ahora contacto telefónico con Eduardo Bonifaz, que se ha trasladado hasta la carretera al norte. Eduardo, ¿cuál es la situación en el lugar? ¿Hay bloqueos? Gabriel, hasta hace media hora la población se veía bastante perjudicada aquí en el kilómetro 17, zona norte. El transporte pesado ha decidido levantar su bloqueo. No sabemos, solamente informan que en Estados Unidos, en Santa Cruz, los dirigentes, sin embargo, a URI, sur el kilómetro 17, ya están pasando los vehículos, tanto las personas que vienen de Santa Cruz hacia la zona norte, Gabriela.